Petro vuelve mañana a Venezuela a reunirse con Maduro por la silla vacía. Presidencia confirmó el viaje que ocurrirá este martes. Esta sería la tercera vez que el presidente va a Caracas a un bilateral. Aunque todavía no hay una agenda, existen cuatro temas clave en las relaciones. 1. Petro y Maduro vienen de roces por elecciones en Venezuela. Durante las últimas dos semanas, Bogotá ha criticado el veto del chavismo a la candidatura de la oposición. Petro dijo que era un golpe antidemocrático y después le señaló a Maduro que las izquierdas en el continente no son cobardes. El encuentro de mañana puede suavizar esas tensiones. 2. Colombia, como observador de las elecciones presidenciales. Hoy, los cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en Cúcuta, y por invitación de Caracas, el canciller Luis Guillermo Murillo aceptó que Colombia sea observador del proceso electoral venezolano. Murillo ve con buenos ojos la invitación, pues la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC haga una especie de observación electoral. La veeduría internacional era uno de los puntos del acuerdo de barbaos entre el gobierno venezolano y el estadounidense. Aunque Venezuela haya invitado a Colombia, sigue violando los derechos políticos de la oposición para la elección democrática. 3. Comienzo del nuevo ciclo de negociaciones con el ELN. Arrancarán el 21 de abril en Venezuela, un país clave en las relaciones con la guerrilla. El séptimo ciclo de negociaciones continúa en el país vecino, a pesar de que hace algunos años, Caracas tuvo la intención de distanciarse de la asociación con el ELN. 4. Hablar del intercambio comercial entre ambos países. La reapertura diplomática entre ambos países en septiembre del 2022 ha traído un aumento de las exportaciones al país vecino de un total de 673,4 millones de dólares. Además, en el Congreso de Colombia hay un acuerdo comercial de alcance parcial y del acuerdo de protección de inversiones, que está pendiente del último debate.